Este, pues de hecho, no sé, no sé si me equivoco, más bien este fue el primero. Ah, ¿ese fue el primero? Ah, entonces sí lo vi, entonces sí lo vi. Este, pero... Que ahí salió todo el pedo de, ah, suban más, y güey, qué pedo con la sección para niños. Sí nos escribieron así como de, mi hija sí los dejaba ver, pero después de eso ya no los dejó ver. Güey, pero no se ve. Sí, sí se ve, sí se ve. Vamos a ver, déjame ver. O sea, es que le tienes que publicar exactamente. Ya, está aquí, arribita. Sí, 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 ándale, mero. A ver, pero es que, yo me acuerdo que se veía más claro antes. Güey, yo también, yo te juro que yo me acuerdo que se veía una cara, güey. Pero se veía un huecote, aquí se ve como que está en zoom. ¿Y este es el original? Pues lo subieron, lo resubieron. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Bueno, no sé quién lo resolvió, pero se recibió el canal del club. Es que el original no trae 43 segundos. Según yo, el original trae como 6 minutos de lo que pasaba antes de grabar y así. Güey, es que te juro que yo me acuerdo que también, y recuerdo, que sí se miraba una cara, güey. Como una tipo máscara, o sea, no se veía ese humo o ese blanquecino. No, de hecho se veía un huecotote así, que se veía profundamente el ropero. No mames, parece que le hicieron zoom. Pero sí, es esta parte de aquí atrás, esto que se ve aquí. Es como una cara como si se estuviera excitando, porque la hice así como que... No sé por qué aquí no se ve tan... Ahora vamos a ponerle efecto... Y estoy viendo en este momento el original y no pasan, o sea, no pasan cuando se ríen. Y eso, o sea, ni cuando se contaron. Ajá, sí, 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 le falta. Ah, o sea, aquí está la... Sí se alcanza a ver, pero está como en zoom, ya te lo voy a repetir. Está del minuto 3, segundo 3 al 4. Aquí lo voy a parar. Digamos que este es un ojo. Si se alcanza a ver. En el stream, aquí lo estoy señalando mejor. Eso pareciera un ojo. Esto de aquí parecía una nariz. Y eso de aquí parecía una boca. Que ya que lo analizamos como que fue así de, pues parece, pero... Después de que lo vimos esa noche, el comentario, y dijimos, bueno, ¿y qué es entonces? O sea, como, no, sí parece. Bueno, ¿pero qué es? Una espuma, un suéter. ¿Y no se asomaron, güey? Ajá. ¿Y no era nada? No era nada. O sea, no había nada blanco. No hay nada ahí, güey. Ah, cabrón. O sea, sí nos sorprendió, la verdad, el hecho de decir... Ok, parece una cara, pero son juegos mentales. Lo que ya está raro es que en la vida real, esa misma noche, les juro que todavía no me desvaquillaba ni nada. Y salió... Bueno, pero ¿qué hay ahí? Vamos a ver. No había nada. Aquí se ve un poquito más claro. Como esta parte de la boca. Nariz. Ojo. O sea, pero ni un suéter blanco, güey. Algo que pareciera... No, nada, 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 sí, nada. Está vacío ahí. De hecho, nada más está un... Este globo, que es como una trenza. Esto es una rosa... Una rosa de globos. Gigante. Pero la parte de la punta de la rosa ya estaba rota, entonces nada más la levantamos ahí. Y esa noche me acuerdo que fue así de... Oigan, güey, es que se ve una madre... Ay, no mames, neta, güey. Ah, no mames, sí es cierto, verga. Y dijo el güero... Bueno, ¿y qué es? O sea, ¿y qué se supone que es lo que aparenta es en la cara? No sé, a ver, vamos. Abrimos el closet y no había nada. Está el hueco, nada más está el puro globo así colgado. En ese mueble normalmente no guardábamos muchas cosas, más que somberos y así, pero... Esa parte a esa altura estaba vacía, pero da un efecto. Y de hecho, no sé por qué aquí no se ve tan claro. Pero yo en el que yo me acuerdo se veía hasta como más lejos y se veía como un cuello que se desvanecía y entraba así a la puerta. Sí, 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 es que te digo, o sea, estaba... Ahorita se ve como que entre... Ajá, como si hubiera zoom, pero antes hasta creo que se miraba a pedazo de la puerta. Ajá, sí, se veía más grande. Y te digo, a lo que yo me acuerdo es que yo se miré una cara, o sea, así se veía una cara a cara, o sea, como si... Y hasta yo dije, no, pues debe ser una máscara, güey. Y ahorita no, ahorita veo que se ve blanco. No estoy poniendo una cámara lenta para que lo puedan ver. Ya saben qué esquina y cómo está el pedo. Dicen que se ocupa el punto y cómo se pueden avanzar por fotogramas. Ah, sí. ¿Ah, verdad? No sabía, en YouTube no sabía. Oh, es verdad. Muchas gracias por el tip. Pues medio se alcanza a ver, eh. Mira, ahí va. Como que sí parece la cara de algo ahí. Ojo, nariz, boca. Y luego como que se repega. Ya lo ven. De todos modos, viéndolo desde aquí, pues no parece que sea algo físico. O sea, sí parece que es como un humo. Un reflejo. Bueno, es que el humo sí es físico, ¿verdad? Pero un reflejo. Sería a partir de que se ve la entrada. De hecho, desde aquí, desde este ángulo, se ve que está vacío. El huequito ese. No hay nada. Siguiente cuadro. Ya aparenta que está ahí una marca como de reflejo o humo. Se los vuelvo a marcar aquí. En esta zona. No pierdan de vista esta zona. Pero sí fue algo real. Lo que después desmentimos, lo que es mentira, fue lo del teletubi. Digo, lo del teletubi. Lo del... ¿Cómo se llama? Lo del furbi. Que cerraba los ojos. Eso después ya lo desmentimos que nosotros lo hicimos a propósito. Ah, sí. Lo raro sí, es que no hay nada ahí. No había nada ahí. No había una cobija, una sábana. Aquí medio se alcanza a ver. Como si fuera esta parte de aquí, una barbilla. Que era lo que nos sorprendía. Como si esto fuera cuello. Esto fuera una barbilla. Esto fuera una boca así como que les decía que es como que estaba así como de... La nariz. Y un ojo y otro ojo. Un ojo, otro ojo, la nariz. Y la boca así como que... Oh. Sí, mon. Y de hecho tiene hasta movimiento. Si se fijan, no está fija. Es como que va arrastrando un movimiento. Aquí pareciera que está más claro. Y eso le dio un efecto medio tonto visual. Yo nunca lo llegué a probar. Lo único que me dio miedo era que no había nada. Miren, esto es como la mancha de un ojo. La mancha de otro ojo. Como si esto fuera la boca. Como que estaba yustando hacia arriba así como sorprendido. Vamos a ver si más adelante. Pues es que sí. Esto sería lo más notorio. ¿Sabes en cuál sí está cabrón? Uno que sí me llamó demasiado la atención y que dije vete a la verga. Luisito Rey en la casa, en la isla de las muñecas. Se lo voy a poner. Eso sí para que veas. Todo blanco. Está impresionante, güey. Lo que lo mueven así raro y se ve como algo blanco. Eh, algo blanco en medio. Eh, algo blanco en medio. Perdón. Se me va como que el pedón. No, güey. Se ve una persona brincando de un árbol a un árbol. Ay, no hay modo de truquearlo. Porque nosotros estamos arriba de una trajina a las 3 de la mañana. Yo me quedé con la entrega, güey. De qué decir feliz. Antes de que se quiera la cámara. Ese sí nos sorprendió ya en super pedo, eh. Es decir, no me acuerdo si alguien lo escribió, puta, para encontrar el comentario. Ah, mira, aquí está. 3.10. ¿Qué renta? Se renta para baños. Ah, sí es en esta parte. Ok. Se los voy a poner, amigos. Ahora sí, mucha atención. Este sí es... No entiendo como por qué habrá sido. O sí es un pájaro y la verdad es que también nunca lo analicé tanto. Pero sí pareciera que es como... Bueno, ahí en Xochimilco nos dijeron que existían las brujas y sobre todo en el mes de octubre. Más porque se les hacen rituales, no como porque están ahí. Que originalmente aquí en México sí se celebra de una manera satánica fuerte zona, eh. No, es que no lo dicen. O sea, aquí en la Ciudad de México de que se le da el sacrificio de los perros y matan a algo y lo llevan a las ollas y así. No mamas. Sí, en el Cerro de la Estrella se hace, pero pues muy escondido. Ah, pero es ilegal. Sí, claro. Ok, pongan atención por favor en esta zona, si se alcanza a ver. Vean el mouse que les estoy poniendo. Me avisan, eh. El 31 del crimen en el Cerro de la Estrella hay fogatas en la punta, entonces dicen que sí son las brujas, pero nadie se atreve a subir, güey. Ni los policías así. A ver, vete a ver esa pinche llama allá arriba. No, sí. ¿Nadie sube? No, güey. Son policías. Oye, yo sí subiría, güey, pero pues no estoy allá. No, yo no, güey. Sí está muy ojete, güey, tú porque... Yo ya subí de día, pero de noche es un bosque, güey. O sea, yo, o sea, por eso, yo sí veo la, la, esta, pero obviamente grabaría, güey, por si me pasa algo. Pero sí, yo sí, ya, pues qué. Bien, a ver, señores y señores, les voy a explicar esta parte. Nosotros nos fuimos a la Isla de las Muñecas, Luisito nos dijo, güeyes, este, quiero que me acompañen a hacer este video porque la gente lo pide, les gusta. Entonces fuimos a Xochimilco, donde se cayó la persona este que se murió, no el Cerro de la Estrella, para que no se confundan de información. Eh, aquí estábamos en Xochimilco, eh, Luisito, pues es mucho de, vamos a grabarlo, pero pues con miedo real. Llegamos a las once de la noche, nos dijeron que estaríamos llegando a la Isla de las Muñecas aproximadamente como a las dos de la mañana, dos y media. Y en lo que estaríamos en la Isla de las Muñecas para regresar, estaremos regresando cuatro y media, cinco de la mañana. Entonces prácticamente era una madrugada completa ahí. Entonces, este, la verdad es que sí da mucho miedo el hecho de saber que estás entre, pues, muchos árboles, lagos, leyendas, las leyendas de las fuertes zonas de México. Digamos que no se nos apareció, pero la gente que trabaja ahí, obviamente me imagino que es para darle turismo, pues te dice que no, que realmente sí, este, sí pasan cosas, ¿no? Pero te lo dicen como en un modo, no, no te rías, o sea, sí pasa. Ah, perdón. Y, pues, esa noche nos fuimos a grabar a la Isla de las Muñecas. Dentro de la isla sí se sentían vibras muy cabrones, o sea, de repente habían cosas extrañas que creo que están en este video, como que muñecos se movían de un lado, pero del otro lado del tendedero no. Lo primero que pensamos es el aire, pero si cuelgas 20 muñecos en un tendedero, el aire le pega lo mismo a las 20 muñecas. Lo cagado es que se muevan cinco y diez no, por ejemplo, ¿no? Este, perdón, cinco sí se mueven y quince no, o sea, nada más están las cinco así moviéndose y las demás están calmadas, es como chinga. No es aire, es como una energía, como un campo magnético que hace que esto se mueva aquí. Sin hacer un cuento largo dentro de lo que se revisó después en este video, nos decían que se ve, hay mucha gente que le gusta ver esto cuadro por cuadro y analiza mil cosas precisamente para encontrar cosas de terror. Cuando mandaron el mensaje y lo vi, lo dijo Luis y todo, sí está raro, no voy a decir que es una bruja, aunque se dice que las brujas eso hacen, saltan de árbol a árbol en el cerro de la estrella. Y esa leyenda pues me la dice mucha gente grande ahí en Iztapalapa. Y después de ver esto, pues medio confirmé que la teoría de que las brujas brincan de árbol a árbol podría ser cierta. Bueno, aquí les estoy marcando la zona para que no la pierdan de vista, incluso lo van a ver. Y vamos a verlo en este momento. No sé si lo vimos por ahí. Incluso hasta pareciera que va en su escoba, así como en onda de broma. Pero la neta es que nosotros les juro por Diosito y por mi madre santa que este video nunca fue modificado. Lo primero que nos viene a la mente, puede ser un pájaro, pero es del tamaño, o sea, ven el tamaño del árbol. Si fuera un pájaro a esa distancia no tendría tanta claridad. Nos dicen que es una rama, ve la distancia de un árbol a otro y se alcanzan a ver claramente las ramas. Vean el movimiento que tiene de un lado. O sea, es casi del tamaño de un árbol, ya que lo tenemos aquí en medio. Es esto precisamente, esto. A ver, dale un cuadro antes. O sea, si fue una rama, puta, ¿de qué tamaño del árbol? Un cuadro antes, un cuadro antes, un cuadro antes, un cuadro antes, un cuadro antes. Ah, no, mira, mira. No, güey, es que por ejemplo, ve, ahí, si ves que entre ese espacio hay como dos bolitas así, hacia arriba. O sea, que antes eran montañitas, güey. O sea, si fueron, o sea, en medio de esas, o sea, en el espacio de ese hueco. Aquí abajo. Hay dos, ajá, ahí abajito. O sea, ahí y luego pasa esta cosa. Entonces, entre ese espacio, o sea, entre esas dos, todavía hay otro espacio pequeñito. Y ahí no se ve como si fuera una rama, o sea, si fuera parte de una rama de un árbol, se vería abajo. No, claro. Se vería abajo la sombra de la rama y encima la ramota, pero no. Ahora les voy a decir por qué no. Quiero que chequen esta parte de aquí, si la están viendo con atención. Vean que aquí parte del suelo. O sea, quiero que vean este movimiento porque ya que lo analizas, parte del lado derecho del suelo sube como haciendo esto y atraviesa por aquí. Si fuera una rama, ya estaría aquí todo el tiempo. O en la parte de arriba. Lo cagado y lo impresionante que a mí me llamaba la atención y ahora sí en serio. Pues no es esta parte que, güey, se atravesó de arriba. No, viene de abajo. Les voy a poner un poquito el antes y después para que vean esta guía. Tomando en cuenta que abajo viene parte del piso, ¿ok? Chequense. Ok. Se los voy a regresar. Vean fijamente este punto, ¿ok? Este espacio hacia acá. Va de nuevo. ¿Vieron cómo aparece en este en medio? Como si fuera a agarrar vuelo. Ahí aparece ya. No mames, es verdad, güey. Pareciera que tiene la misma silueta de una bruja como en las caricaturas. Pero vean el movimiento que hace. O sea, viene del suelo hacia arriba. Ahí empieza a elevarse. Siguiente cuadro se eleva aún más. Siguiente cuadro ya lo tapa el árbol, pero se siguió elevando. Siguiente cuadro ya está por atrás del árbol. Y luego del lado izquierdo, que sería esta zona de acá, pues la continuidad es que apareciera. Si no, pues quién sabe qué fue eso. Cagadamente sí aparece. Respecto a este movimiento, vamos a verlo de cero. Uno, dos, tres, cuatro. Pero aquí lo vieron rápido. O sea, esto es un movimiento. No es una rama atravesándose. Y de todas formas tampoco es la cámara, güey. Porque la cámara no se mueve de ángulo. Nunca nos movimos de ángulo. De hecho, la trajinera va muy despacio. Y también yo creo que valdría la pena analizar que alrededor hay más sombras y más huecos. Y hay más ramas. Porque una cosa es un movimiento constante. Y aparte parece que se va moviendo como loco. Así como que va manoteando, pataleando, ¿no? No es un movimiento fijo que nada más es un palo que se atraviese. O sea, como que hay movimiento extraño. Ahora voy a hacer todo el movimiento completo. Si fue una rama, ¿por qué aquí no se ve? Y porque aquí sí, ¿no? O sea, estamos de acuerdo. Y están diciendo que puede ser un paneo de cámara. Pero no, porque la trajinera no va en chinga, güey. O sea, la trajinera va muy lento. Y el movimiento que hace la rama, como ellos le dicen, va muy rápido. Pero, digo, aquí lo que yo entendería es que, ok, si fuera un movimiento de cámara o de rama. O sea, estamos neta tan adentro de un pedo de árboles que casualmente solo se ve ahí. Y en ninguna otra parte se ven más siluetas. O sea, yo no digo que eso sea una bruja, obviamente. Ni sé que sea. Posiblemente también sea una rama o árbol o arbusto. Pues sí se comporta de un movimiento un poco extraño, la verdad, para mí. Sí está como... Oye, ¿y Oscar no tiene esa grabación completa sin editar, güey? Yo creo que ya no, güey. Rayos. Mira, aquí se ve el movimiento aún más. O sea, vean el movimiento de la mano y el movimiento de la cosa. ¿Por qué no todos los árboles se mueven a esa velocidad, no? Si vamos moviéndonos, se mueven todos. Se está moviendo al mismo ritmo de una mano. Y los árboles de atrás están fijos. Si yo viera que todos los árboles también mueven completo, ya lo descarto. Pero todo está fijo, menos esa parte. ¿Por qué nada más esa parte? Entonces, digo, yo no quiero... Ay, güey, créanme, hay fantasmas. Pero sí me parece un efecto un poco... Extraño, o sea... Para que se lograra este efecto, se tendría que... Estoy de acuerdo que si fue un árbol, ¿sí? Pero para lograr este efecto, el árbol de atrás estaría moviendo para lograrlo. Explico así como de, miren, güey. Y el árbol, alguien atrás lo tendría que mover con una balsa muy rápido. Para que pareciera que se cruzó algo. Nada más se mueve eso, no se mueve otra cosa. Y vean la mano, de hecho, tiene la velocidad de la mano. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. O sea, es como... Si es que al final... Si lo vemos en velocidad real, pues igual... Veremos otras cosas. Ahí se tapó ya. De hecho, clarísimamente, tapa. La mano es como de, mira, voltea para allá. Y se pierde por completo esa imagen. No hay más, no existe más. Es todo lo que podríamos rescatar. Y fue un corte muy rápido. Que lo vamos a poner en velocidad completa. Aquí también podemos ver, por ejemplo, un movimiento de ramas. Aquí sí se está moviendo la cámara. Y se está moviendo... La... La trajinera. Pero, pues ve, o sea, cuántos árboles hay. Cuántas cosas hay alrededor. Y no se ve que se muevan las cosas. Está más adentro. Bueno, lo voy a regresar. ¿En serio? Eso no me la sabía. Ve, nada más ahí concebe. Esa es de película de terror, güey. Para allá sí es como... Nada chingate, me ademo. Ese anuncio está tétrico. Lo pintaron con sangre. Se renta. Se renta para baños. Mira, 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 mira. Mi dedo. ¡Oh! No manches. Eso no me la sabía. Ve, nada más ahí concebe. Y ahí se ve qué pasa más rápido. Es de película de terror, güey. Así es como nada chingate, me ademo. Ese anuncio está tétrico. Lo pintaron con sangre. Se renta. Se renta para baños. Mira, mira, mira. Mi dedo. O sea, cuando digo, mira, mira, mira. De hecho, se ve que se mueve como si fuera un avión. Mira, 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 mira. Sí, sí. Se renta para baños. Se renta muy rápido. Ese anuncio está tétrico. Lo pintaron con sangre. Se renta. Se renta para baños. Mira, 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 mira. Mi dedo. No manches. Yo me imaginaría que hay más trajineras, ¿no? Como que no manches. Vienen muchos a ver. No, no. No, no. No.